Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. Estoy muy contenta de estar de regreso grabando y mi felicidad solo puede equipararse con... una hermosa coronita. Y... prende y apaga. Mi mejor amiga de toda la vida se va a casar el 3 de enero y en la mañana hubo un desayuno para celebrar esta cosa y en la noche unas amigas organizaron una despedida de soltera, así como cenita y así. Y esto es como súper emocionante y así de emotivo de ¡oh! no puedo creerlo, pero está súper padre. Mi primer favorito es el labial que traigo puesto y muchos de ustedes ya lo deben de conocer. Este es de MAC, es Heroine, no es un labial así nuevo en el mercado. Tiene ya un tiempo, pero está padrísimo y yo nunca lo había comprado y pues lo compré en octubre, antes de Halloween y lo estuve utilizando muchísimo. Y me gusta mucho, digo, ya vamos a transicionar como al rojo, invernal, acá de Navidad. Pero este labial se me hace súper original, se me hace muy muy bonito, se me hace que es un labial diferente, original y ustedes ya saben cómo funciona yo con esta cosa de los labiales con colores extraños, pues se me hace súper padre y mi segundo favorito también lo traigo puesto el día de hoy y es mi paleta de Urban Decay, es la Naked 3. Esta paleta estuvo súper 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 asediada a final del año pasado y en México a inicios de este año porque pues llegó a México, ¿no? a Sephora. Y de pronto pensé, bueno, es una inversión súper grande y lo que ustedes quieran, pero de verdad la he usado muchísimo durante todo el año. Y de verdad dejé de usarla los últimos como meses, como de agosto, septiembre, octubre, pero a finales de octubre y todo el mes de noviembre la he estado usando muchísimo, sobre todo cuando tengo como que salir de la puerta rápido y digo, rápido, rápido, me maquillo. Esto y un pigmento de MAC que les voy a mostrar en un instante, de verdad han sido de las cosas que más uso y me encanta poder sacarle mucho provecho a este tipo de paletas que son inversiones como más grandes porque de verdad vale la pena. Este pigmento es de MAC, el nombre es Tan y este pigmento lo usé como estrella del show en el tutorial de maquillaje para novias y pues aquí lo pueden ver. Es un pigmento bellísimo. Lo más hermoso de los pigmentos es que pueden ser usados así en seco, pueden ser utilizados con una brocha húmeda, puedes utilizarlos solo para iluminar o puedes usarlos en todo tu ojo y se ven divinos. Y les voy a hacer un tutorial de como maquillo rápido, bueno de hecho lo van a ver en un video que es como vlog, pero les voy a mostrar como mi maquillaje diario de invierno y esto lo utilizo así tal cual, solo un poquito en el párpado móvil y se ve divino. De verdad vale mucho la pena invertir en este tipo de productos, además de que este pigmento les va a durar toda la vida porque es muchísimo, muchísimo producto. Lo siguiente, bueno esto parece publicidad de MAC, ¿verdad? Pero lo he estado usando muchísimo. Mi base de maquillaje Mineralize Moisture Foundation, ustedes saben que mi piel es una piel mixta con tendencia a ser seca y ahorita con el frío está realmente seca. Entonces esta base es una maravilla porque es muy cómoda de usar, no reseca tu piel, no la hace ver acartonada y le da como un glow muy bonito de una piel muy hidratada, muy natural. Y su mejor amigo es este polvo compacto que es el Studio Care Blend, que si se dan cuenta pues ya va a dar como sus últimos suspiros los próximos dos meses más o menos, quizá un poquito más. Y estos dos juntos son una combinación excelente si su piel es seca, es mixta con tendencia a ser seca, o si tienen piel normal pero ahorita por el clima como más frío realmente está así como resecándose de más su piel. Esta es una combinación fabulosa. Esta es muy muy buena, no es la mejor como si tienen muy poquitas pestañas o pestañas muy 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 cortitas porque el cepillo es muy grande y es como difícil llegar a las pestañas muy 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 cortitas y también si tienen ojos como muy metidos es difícil. Ya sé, son muchos contras y tengo una reseña creo de esto, pero en general a mí la fórmula me encanta, es de esas fórmulas como más sequitas que te dan más volumen, te dan buena definición. Esta es la versión a prueba de agua, sí, esta es la versión a prueba de agua, si tienen pestañas que se alacian fácilmente, esta es muy buena para sostener el chino y de verdad me gusta mucho, me gusta mucho el efecto que le da de volumen a las pestañas. Para deshacerse de ese maquillaje tengo el agua micelar de Garnier, tengo meses con esta, no la he usado tanto porque el último mes me maquillé yo creo que una vez y media, o bueno, me sigo estuve maquillando para las funciones de teatro, entonces mínimo lo usaba una vez a la semana, pero son 400 mililitros, es exactamente igual que el agua micelar de L'Oréal, pero tiene el doble y cuesta lo mismo, entonces definitivamente les recomiendo esta, sobre todo si tienen piel. Este es mi perfume o lo que queda de mi perfume de Viva la Juicy, de Juicy Couture, me encanta este perfume y lo dejé de usar un montón de meses porque me lo estaba acabando, tiene un año y medio que lo compré y me encanta, me encanta, me encanta el olor y me encanta el empaque, a mucha gente no le gusta, a mí me encanta, me encanta el olor y este último mes dije, bueno ya, ni modo, si se acaba, se tiene que acabar. Y bueno, en vista de que estoy a punto de acabar mi perfume favorito, denme sus recomendaciones, aprovechando que es la época navideña y que hay descuentos y paquetes y algunas cosillas, qué perfume les gusta a ustedes, a mí la verdad los perfumes me gustan como perfumes que sí son fuertes, sí me gustan los perfumes florales, pero también me gustan mucho las esencias como de vainilla y madera y todas estas cosas, me gustan mucho. Dos de los perfumes que les he estado echando el ojo últimamente es Coco Noir de Chanel y Acqua di Gioia de Giorgio Armani, pero hay como 10.000 versiones ya de Acqua di Gioia, es Esenza y no sé qué, y no sé qué, entonces bueno, díganme si me recomiendan cualquiera de esos dos perfumes que son como los que he estado buscando, a Guilty de Gucci también me gusta el olor, tenía una muestra, pero díganme cuáles son como sus perfumes favoritos y que creen que me puedan. Bueno, lo último que voy a mencionar para mis favoritos son estos zapatos que están aquí, estas zapatillas son de Steve Madden, nunca sé si es Steve Madden o Steve Madden, yo pensaría que es Madden porque tiene la doble D, pero bueno, no importa, el punto es estos tacones que están aquí, Steve Madden lo pueden encontrar aquí en Guadalajara, yo nada más lo he visto en Palacio de Hierro, estos tacones costaban como 2.000 pesos y luego los rebajaron como a 1.500 y luego pasó lo del fin de semana del buen fin y estaban como en 900, y luego no sé qué otro descuento tenían, el chiste es que estos zapatos de 2.000 pesos terminaron saliéndome como en 600 y son unos tacones hermosísimos, son nude, son cerrados, son picudos, pero no excesivamente picudos, sí me gustan las plataformas, pero me gustan más este tipo de zapatos, pienso que son más clásicos, más combinables, algo que me encanta es la forma de, como la horma que tienen, porque no es recta, si se fijan, tiene esta cosita aquí, que es un poco más delgadito cuando va a la altura del arco del pie y el empeine, y conforme se acerca al tobillo y a la zona del talón, se hace como una curvita, entonces esto abraza el talón de una manera hermosa y súper femenina, y eso fue lo que más me gustó de los zapatos, precisamente la horma, y bueno, pues eso es todo por mi parte, prepárense para los videos navideños, estoy súper emocionada para hacer tutoriales para estas fiestas, navidad, año nuevo, etcétera, además pues viene la boda de mi amiga, y luego viene mi cumpleaños, etcétera, etcétera, vía Facebook, Instagram, Twitter, en la caja de información, junto con todos los tonos a detalle, y la información de los productos que mencioné, y pues se siente muy bien estar de regreso, les mando un gran, 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 gran abrazo, y pues nada, me voy, bye.